¡Hola, hola! Hoy es lunes 28 de marzo y esto es lo más trending en internet y redes sociales. ¿Quién es Ángela Ruiz Robles? Esa pregunta se hicieron miles de personas esta mañana cuando abrieron Google y se encontraron con un doodle dedicado a esta mujer. Por si tú no googlaste su nombre, fue una profesora española que cinco décadas antes de que a nadie se le ocurriera creó un libro mecánico que podría considerarse el precursor de los e-books. Si Ángela aún viviera, hoy cumpliría 121 años. Entre las búsquedas más populares de las últimas horas, también estuvo el atentado suicida en Lahore, Pakistán, ocurrido el día de ayer, donde murieron al menos 72 personas y 200 resultaron heridas. El ataque se dio mientras un grupo de cristianos celebraban el domingo de Pascua. Otra noticia que generó amplio interés en internet fue el heroísmo del actor Hugh Jackman, quien rescató a su hijo Oscar de morir ahogado en la playa Pondy Beach, cerca de Sydney, Australia. También ayudó a otras dos personas a escapar del mar, así que se convirtió en un superhéroe de la vida real. Historia triste en tres palabras fue uno de nuestros trending topic favoritos del fin de semana. Los tuiteros se retaron a crear minificciones que más que tristes resultaron muy graciosas. ¿Qué tal? ¿Mejor como amigos? ¿Mañana hay examen? ¿O terminaron las vacaciones? Este 28 de marzo fue cumple del escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. El peruano llega a las 8 décadas de vida y en Twitter lo celebraron con algunas de sus mejores frases sobre letras, amor y política. Desde acá, le mandamos un abrazo. El youtuber Tyler Oakley también se convirtió en trending topic hoy. A través del hashtag AskTylerAnything, sus fans de todo el mundo pudieron preguntarle lo que se les dio la gana. Desde cuándo dejará de teñirse el cabello, hasta lo que opina de la foto del trasero de Justin Bieber. Pero este tema ya lo veremos después. YouTube ha estado escándalo estos días gracias al video Fuiste Mía del cantante Gerardo Ortiz. Se han hecho dos peticiones en la plataforma Change.org solicitando que la red social elimine ese contenido porque supuestamente promueve el feminicidio. En el video, el personaje de Gerardo se entera de que su mujer le es infiel y decide meterla a la cajuela de su coche y prenderle fuego. Hasta la fecha, Fuiste Mía se ha reproducido más de 18 millones de veces. Te dejamos el incito para que le eches un ojo y nos des tu opinión sobre si YouTube debería eliminarlo o no. Otro video muy polémico es el que Anonymous México subió a YouTube ante su indignación por el caso de los llamados Porky's de Veracruz, un grupo de cuatro jóvenes hijos de funcionarios de esa entidad que supuestamente violaron a una chica menor de edad y hasta el momento siguen libres. En el video, Anonymous revela los datos personales y fotos de los presuntos culpables, así como videos donde confiesan el delito. También se envió un mensaje a las autoridades de Veracruz exigiendo justicia para la menor. Puedes verlo en este linkcito. ¿Alguna vez han clonado tu perfil de Facebook? El robo de identidad en redes sociales es más común de lo que podríamos pensar y por eso Mark Zuckerberg ha decidido tomar medidas para prevenirlo. En las próximas semanas se habilitará una función a nivel mundial en la que si detectan que alguien quiere abrir un perfil en Facebook con tus mismos datos o fotos, te llegará una alerta para que verifiques si no se trata de un impostor. Buena medida, ¿no? Pero no todo lo que hace Facebook es perfecto y así lo demostró hace unas horas después del ataque terrorista en Pakistán. La red social activó la notificación Security Check, cuyo objetivo es que las personas que estuvieron cerca de un desastre como este puedan avisarle a sus familiares que están bien. El problema es que hubo un error en sus sistemas de geolocalización y muchas personas que no estaban en Pakistán y ni siquiera en Asia recibieron esta temorizante notificación. Después se disculparon, eso sí. Dos millones de me gusta ha recibido esta fotografía en la que Justin Bieber enseña el trasero por segunda vez. Si le diste like, allá tú con tu conciencia. También en Instagram está cobrando vida la iniciativa Muro MX. Moisés Cobian y Mark Darcy son dos jóvenes que buscan reunir al talento de esta red social en una exposición fotográfica colaborativa. Si quieres ser parte de ella, sigue a la cuenta Muro-MX e incluye en tus mejores fotos el hashtag MuroMX. Se hará una selección con lo mejor de lo mejor y esto se expondrá en vivo y en directo. El hashtag Guitar se convirtió en tendencia entre los Binders el día de hoy. Los guitarristas de corazón tomaron sus instrumentos para compartir fragmentos de canciones de sus bandas favoritas y algunos también subieron pedacitos de sus propias composiciones. El grupo que más se cobró fue Guns N' Roses porque también fue Trending & Vine este lunes. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Si aún no nos sigues en Twitter y Facebook, ¿qué estás esperando? Tendremos sorpresas muy cool cuando lleguemos a 30 mil suscriptores. Falta muy poco. También te recomendamos que veas nuestro ranking de los líderes religiosos más poderosos de las redes sociales. Vas a conocer personas muy interesantes que ni te imaginas. Y ahora sí, después de la vacación le mandamos saludos a... Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más Trending en Internet y las redes sociales.